Momentos de terror vivieron los habitantes de la 30 de julio, cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon por el sector de la cancha 22 de agosto a un hombre y una mujer identificados como Leiber B y Clemente el Rociose. Esta última de 44 años registraba detenciones por venta de drogas. Hasta el sitio llegó la Policía Nacional para recabar detalles de lo sucedido, pues en marzo ya se intervino este lugar donde hubo tres detenidos. Los cuales pasaron 15, 20 días en prisión y volvieron a salir. Y ahí vemos las consecuencias que estamos hoy día. Igual hay dos muertos por sustancias, por el tráfico de sustancias de estupefacientes. Una de las señoras tiene antecedentes penales, la otra persona aparentemente era el conviviente. Se cree que las víctimas se dedicaban al tráfico de drogas y que este doble homicidio correspondería a una lucha por territorio, pues en las paredes estaban insignias de la banda criminal R7, los cuales desde la masacre ocurrida en mayo en el Centro de Privación de Libertad Bellavista han ido ganando terreno en Santo Domingo. En el momento tenemos conocimiento que son las bandas del R7, los que más tratan de implantar este terror por la compra, la comercialización de la droga. La policía cuestionó el accionar de la justicia ante estos casos, pues los detenidos apenas pasan unos días en la cárcel y vuelven a las calles. La Policía Nacional viene haciendo operativos narcóticos encargado ya de intervenir en este sector en meses pasados. Lastimosamente, como le digo, fueron tres detenidos que salieron de aquí, pero que a los 15 a 20 días volvieron a salir y tenemos las consecuencias de estos. Al momento no hay personas detenidas por estos asesinatos. Se realizó una ruta técnica para el seguimiento de cámaras de seguridad privada, sin tener hasta ahora resultados positivos. Gracias por ver el video.